Jorge Feria Jorge Feria Jorge Feria Jorge Feria Un día no estaba mi negra y compré una arepa en la calle Así que pierdo la plata, esa no me supo anar Una arepa delgadita, pequeñita y descarnada La que me guarda mi negra es doradita y esponja La que me guarda mi negra es doradita y esponja Ay negra dame la arepa, aunque no me desmaná Yo me la como todita y después a descansar Yo me la como todita y después a descansar Padrino, Rodrigo Maza Cárdenas Tu hermanito Juan Félix Nuestro querido Juan Félix Todo el que come arepita pasa la vida sabrosa A cualquier hora es sabrosita, no importa la torteadora De noche y de mañanita, cuando es más sabrosita Se lo digo mis amigos, cójale gusto a la cosa Se lo digo mis amigos, cójale gusto a la cosa Ay negra dame la arepa, aunque no me desmaná Yo me la como todita y después a descansar Yo me la como todita y después a descansar ¡Compadre Onay Hernández, cójale!